El mayor productor mundial de alimentos, Nestlé, participa en la creación de la alimentación del futuro tratando de recrear el replicador de alimentos de la película Star Trek. El dispositivo también será capaz de analizar las necesidades individuales del cuerpo de su dueño, publica la revista Time. Nestlé cree que en el futuro la gente ya no necesitará asesoramiento en nutrición ni en comidas. Todo esto quedará reemplazado por el replicador de alimentos, un dispositivo que creará productos basados en las necesidades individuales del organismo. Dicho replicador aparece en la serie de televisión de ciencia ficción sobre viajes espaciales Star Trek. El investigador ruso Igor Kuznetsov indica, citado por medios rusos, que la creación del replicador de alimentos en la realidad es probable que lleve varios años. Este invento se parece a las conocidas impresoras en 3D. El dispositivo funcionará según el mismo principio, es decir, se seleccionarán los componentes necesarios y se combinarán en forma de alimentos a nivel molecular. Es bastante realista ese proyecto. Creo que dentro de 5 años ya pueden aparecer prototipos de este tipo de dispositivos, dijo Kuznetsov. Según Nestlé, el objetivo principal del proyecto, denominado Iron Man, el hombre de hierro, no será ahorrar tiempo y esfuerzo a las amas de casa, sino la creación de la comida ideal para cada individuo. Todos los componentes de la misma no solo estarán dirigidos a mantener la salud, sino también a contribuir el tratamiento de varias enfermedades, como el Alzheimer.